En esta semana tan especial quisimos llegarnos hasta el local de Esther Brahim para compartir un brindis y también conocer opciones diferentes para estas fiestas. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Qué preparaste para este clip? Bueno, para esta semana me esmeré bastante para que todas las mujeres estén muy elegantes. Tenemos distintos equipos, varios conjuntos, para hacerlos lindos regalos de Navidad. Las invito a todas para que vean este lindo micro y ahí también estamos presentando un modelo especial para todas las chicas jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Y como te dijimos Esther, que hicimos hacer un brindis con vos para festejar. Este año acá estamos con parte de tu personal, con Jorge que te acompañó, con tu hija, bueno por supuesto la huella. ¿Querés decir algunas palabras? Quiero agradecer a todas mis clientas que nos han seguido durante todo el año, a toda mi familia, a todo el personal de nuestra casa, que realmente les agradezco muchísimo el esfuerzo que hacen día a día y en especial a mi amigo Jorge Testa, que preparó durante todo este año los mejores micros que todas las mujeres vieron durante toda la semana en este programa, el mejor programa de La Huella por CCC.